Bien, buenas tardes. Damos la bienvenida a todos los docentes a esta nueva charla que nos va a dar el Magister Daniel Jacobo y nuestro Jefe de Práctica, nuestro docente Andrés Urra. Esta iniciativa nace para que nos vayan hablando sobre lo que se está manejando actualmente en la comunicación ahora digital o que es redes. Entonces, de repente, nosotros que tenemos un poquito más experiencia en este negocio, necesitamos reforzar este tipo de conocimiento y qué mejor que nos lo den las personas que están, ya son más proactivos con este nuevo sistema digital y de redes. En ese sentido, dejo a nuestros invitados para que nos impartan sus conocimientos. Gracias nuevamente por su presencia. Bueno, como dijo el profesor Samuel, mi nombre es Andrés, para los que no me conocen. Y bueno, yo voy a empezar esta mitad de la charla, Daniel la continuará. Yo voy a hablarles un poco más acerca de los casos prácticos en los que he podido trabajar, en los que aún trabajo y sigo llevando. Entonces, lo que vamos a hablar y lo que nos interesa a todos como docentes que nos especializamos en el ámbito audiovisual, voy a hablar del contenido audiovisual para ERS, redes sociales. Social media, como se le dice. Hay toda una estrategia detrás, pero voy a puntualizar acerca del contenido audiovisual para las redes sociales. Vamos a hablar de estas tres redes. En realidad, una menos que las otras dos, porque le vamos a poner más fuerzas a las dos primeras, que es el Facebook y el Instagram. El WhatsApp es una red social muy, muy, muy importante y les voy a comentar algo nada más chiquito y que luego ya al final de mi ponencia entenderán. El WhatsApp es una red social que sirve mucho para el tú a tú. ¿Quién de aquí no tiene un grupo de WhatsApp que lo tiene silenciado porque ya le cansa tener tantas notificaciones? Pero sin embargo, en esos grupos, esos grupos son muy efectivos para poder compartir algún contenido visual o alguna cosa que se me ocurra o que me haya interesado y poder compartirlo con mis amigos, dependiendo del grupo que esté sectorizado. De repente tienes un grupo de tu familia y por ahí se pueden mandar una foto de la abuela que está en Italia de viaje. Y entonces todos conocemos acerca de eso. Pero solamente la familia, no se entera todo el mundo, solamente nosotros. Es una red social muy, muy, muy personal y en la que nosotros tenemos la potestad de elegir a dedo a quién le va a llegar. Es muy importante y ahora se está usando mucho. Se está usando mucho. Pero, en segundo lugar, voy a empezar a hablarles del Facebook. Específicamente de los fanpages. Que aquí de repente algunos tienen algunas productoras, algunas empresas o de repente se manejan como personas independientes y han creado su fanpage. Pero ¿cómo se maneja esto? Pues, como les dije, voy a hablar de mi caso particular. Yo trabajo para el Seminario Santo Toribio. El Seminario Santo Toribio es el Seminario Diosesano que forma sacerdotes. Son jóvenes que se preparan para ser sacerdotes. No vamos a hablar de ideologías ni de nada por el estilo, pero les voy a hablar acerca de mi trabajo con ellos. También trabajo con los padres, con el señor rector, que es el sacerdote encargado de todos, de la formación de todos ellos. Y justo en este trabajo, en este seminario, es donde conozco a Daniel, porque Daniel también era el encargado de las comunicaciones de la facultad, que está al costado. Entonces, cuando el padre Jorge, el rector del seminario, me llama a mí, me dice, Andrés, necesitamos muchas cosas en el seminario, pero sobre todo quiero que me conozcan. Y quiero lograr estos, estos, estos y estos objetivos. Nosotros tenemos un fanpage. Un fanpage del seminario que tiene alrededor de 900 likes. Lo hemos ganado alrededor de dos años subiendo fotos, subiendo videos de algunas cosas que hacemos. Pero quiero que esta página tenga más ritmo, tenga más presencia y que me convience a surgir efecto. Y me dijo algo muy importante, no tengo plata. No tengo plata, así que necesito de todo tu talento para que lo que se haga sea totalmente llamativo y esta página comience a surgir, comience a dar efecto. Entonces le dije, ok padre, ¿y cuáles son los públicos del seminario? ¿Qué es lo que quiere? Me dijo, yo quiero, yo quiero que el seminario sea reconocido como una institución ante la gente que se mueve en la iglesia, que tenga presencia como institución. Entonces le dije, padre, entonces todos pensaremos, ¿no? ¿Cuál es el público objetivo de este seminario? Los chicos que están saliendo del colegio, que se están decidiendo, quizás los primeros de la universidad y que puedan estar pensando en llevar una carrera, en formarse como sacerdotes. Pero no nada más ellos, también hay otro público como los papás de los seminaristas actuales, como los sacerdotes que ya salieron del seminario y están trabajando en otros lados. Y también las viejitas que van a las parroquias y que rezan por estos seminaristas. Todos ellos son públicos muy importantes y con todos ellos teníamos que posicionarnos como institución. Pero al público al que nosotros queríamos llegar, era un público joven, al cual yo no le podía hablar de una institución, al cual yo no le podía hablar, mira, estas son las actividades que hago, yo no le puedo decir, mira, funciono de tal a tal hora. No, porque lo voy a aburrir. Entonces le dije, padre, ¿qué le parece? Y yo, conjunto, formamos una página que es un hijo mío, junto con otras personas, pero es un hijo al que quiero mucho, y al que podría decir que me ha abierto muchas cosas y hasta inclusive me ha cambiado un poco la vida. Que se llama No tengas miedo. No sé si alguien la habrá visto, no sé si alguien la habrá seguido, pero sí, quien les habla está detrás de esta página, para los que la hayan podido ver. No tengas miedo es una página estrictamente vocacional, dirigida para jóvenes y hablada en un lenguaje para jóvenes. Pero cuando creamos No tengas miedo, el padre Jorge me dijo, vas a tener a este y a este seminarista. Me dio tres seminaristas a cargo. Dentro de ellos, un buen amigo, que en su vida pasada, antes de ser seminarista, había sido diseñador gráfico profesional. Trabajando, teniendo sus agencias, decidió ser sacerdote y dejó todo. Y se volvió diseñador, él más, él hizo el logo, que están viendo ahorita. Entonces, y ahora en un mes nada más se ordena, va a ser el sacerdote. Pero él, conjunto con otros dos seminaristas, comenzamos a formar No tengas miedo. Entonces dijimos, ok, tenemos cuál va a ser la misión de esta página. Tenemos objetivos, tenemos el público. ¿Cómo nos presentamos? Y habrán, ustedes al momento de crear un fanpage, habrán preguntado, ¿cómo empieza el fanpage? Voy a tener el like de mi mamá, de mi abuela, de mi tío y de nadie más. ¿Cómo hago para captar gente inmediatamente? Y aquí hay algo muy importante, que consideré yo al momento de empezar esta aventura de No tengas miedo, que es hacer videos. Los videos en las redes sociales tienen un impacto mayor que una fotografía, o que escribirle un par de líneas acerca de cómo me siento o qué es lo que estoy pensando. Los videos tienen un mayor alcance. ¿Por qué? Porque como ya conoceremos, se puede, tienen recursos visuales, tienen recursos sonoros, puedo decir todo lo que yo quiera, si es que armo una buena preproducción. Tienen mucho mayor alcance. Entonces, cuando nos juntamos con el equipo, dijimos, vamos a lanzar esta página con un video. ¿Y qué vamos a contar en el video? ¿Qué vamos a hacer? Nosotros somos jóvenes, somos alegres, somos entretenidos. Y entonces, conversando con ellos, dijimos, ¿a qué cosa tenemos miedo nosotros como jóvenes? ¿O a qué nos han dicho que tenemos miedo? Entonces, comenzaron a surgir cosas muy graciosas en nuestra conversación, mientras que armábamos el guión. Y entonces, nace el primer video de No tengas miedo, que es el siguiente. ¿Ya están grabando? Sí, 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 dale, dale. ¿Ah, sí? ¿Ahora? ¿Sí? ¿Qué tal, amigos? Yo soy Paul. Y yo soy Jan. Estamos aquí para lanzar nuestra nueva página. No tengas miedo. ¿Miedo? ¿Miedo? ¿Pero a qué? Desde pequeños, siempre nos han tratado a meter miedo. Como por ejemplo, cuando nuestros padres nos metían miedo por no comer la comida. Jan, come toda tu comida si no va a venir el cuco. Hasta ahora seguimos esperando al cuco. Otro ejemplo es cuando nuestros padres iban a recoger nuestra libreta. ¿Aló, Jan? ¿Aló, papá? Acabo de recoger la libreta. Y estoy yendo para la casa. Pero no te preocupes. Esta página no hablará sobre este tipo de miedos. Esta página está creada para demostrarte... Que no hay que temer a nada de lo que te pida. Mejor dicho, nada de lo que te pida Él. Dios no es el cuco que te va a llevar. O tu papá molesto que te va a pegar. Él siempre te va a querer feliz. Y así hacer feliz a muchas personas. Por eso... No tengas miedo. Si te gustó este video, comparte y dale like. Papá. Quiero ser sacerdote. Entonces, ¿qué pasó? Este fue nuestro primer video. Y si los ven, estos chicos no son... No son actores profesionales. Quien les habla... A mí me encanta la actuación. He llevado talleres de actuación. Y hasta he dirigido teatro. Entonces, cuando los vi, todos duros, la primera vez. Porque una cosa era la conversación que nosotros habíamos tenido. Y que habían surgido muy naturalmente. Y otra cosa era pararlos en frente de la cámara. A estos chicos que están estudiando teología y filosofía. Y leen libros de libros. A pararlos, a ser graciosos y a ser ellos. Era muy complicado. Pero este fue nuestro primer video. Nuestro primer video rígido, duro. Pero con un mensaje muy, muy, muy interesante. Atractivo. Una estructura quizá pudo estar mejor bien hecha. No sé. Pero este fue nuestro primer video. Y entonces, ¿qué comenzó a pasar? Publicamos nuestra página. La abrimos. Pusimos el primer video. Y los likes comenzaron a llegar. Y a llegar. Y a llegar. Pasaron dos días. Y ya habíamos pasado los 900 likes que tenía la página del seminario. Sin ningún sol, habíamos superado ya los 1500 likes. En dos o tres días. Y aquí viene algo muy importante en el Facebook. Que quizá sea para ustedes algo un poquito más interesante de lo que han venido a ver. Hay cuatro cosas que nosotros tenemos que lograr con nuestras publicaciones. Y todas en un orden de prioridad. En un orden ascendente según lo que yo quiero lograr. Lo último, lo mayor. Lo primero que tienen que lograr nuestras publicaciones y que van a lograr son views. Que en esta imagen no están. Pero son views. ¿Qué son views? Son vistas. Algunos de repente dicen, cuando nos dicen, tu publicación ha tenido un alcance de tantas personas. Son las personas que nos vieron. Son las personas que vieron. Que agarraron su celular. Que estaban viendo sus noticias y se encontraron con nuestra publicación. Y la vieron y siguieron. Todas esas personas a las que las parecieron, Facebook nos dicen, la pareciste a tantas personas. En primer lugar, nuestra publicación llega a vistas o views. En segundo lugar, lo que logra son, bueno, antes se llamaban likes, pero ahora ya no. Ahora se llaman reactions o reacciones. El like, me encanta, me enoja, me entristece. Eso que nosotros solemos poner. En segundo lugar, eso es lo que logra, o lo que debería lograr, lo que nosotros debemos aspirar a que nuestra publicación alcance. En tercer lugar, y muy importante, es el comment o comentario. El comment o comentario es cuando el fan, que ya vio nuestra publicación, se detuvo, le puso like, le puso me enoja, me encanta, ha comentado y ha opinado acerca de nuestra publicación. Cuando logras esto, ya llega, es decir, un comentario ya te garantiza de que tu video ha sido visto quizá hasta el final. Un like no te garantiza que tu video haya sido visto hasta el final. Puede haber visto los primeros cinco segundos, le pareció divertido, le puso like y se siguió de frente. Pero no vio todo. Pero un comentario quizá ya sí. Pero más aún, y a lo que debemos aspirar, y a lo que comienza a generar volumen, y a lo que va a hacer que nuestras páginas comiencen a crecer, es el share, o el compartir. Cuando me preguntan, Andrés, ¿cómo mido si mi publicación ha sido? ¿Cuántos compartires tienes? ¿Cuántas veces han compartido? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si Wally tiene su página, su productora, audiovisual, bacán, y él publica un video, le va a llegar a su millón de amigos, porque Wally es amiguero, tiene un millón de amigos. Entonces, dentro de sus amigos soy yo. Y como a mí me gustó, yo agarro y lo comparto. Y como yo también soy amiguero, le llegó a mi millón de amigos. Y a ese millón de amigos, alguno más le llegará. Por eso el compartir tiene un alcance que a veces quizá no lo llegamos a identificar. Tenemos que hacer que nuestras publicaciones sean compartibles. Y por eso es que nuestro primer video en No tengas miedo, comenzó a causar flor. Porque la gente lo comenzó a compartir. Hay unos padrecitos, que en realidad todavía no eran padres, unos padrecitos chistosos que me han contado acerca de Dios de una manera divertida. Y lo comparto. Y entonces comenzaron a compartir. ¿Y qué pasó? Pasó este segundo video. Papá, quiero ser sacerdote. Hola, muchachos de las redes. Yo soy Paul. Hola, y yo soy Jan. Somos seminaristas del Seminario de Santo Toribio. Nuestros papás, desde antes que naciéramos, siempre han querido lo mejor para nosotros. Incluso han pensado la carrera que vamos a seguir. Ay, cuánto quisiera que mi hijo Jan sea médico como yo. Oye, Jan, hijo, mira. He estado operando y creo que me corté con el bisturí. Además, han tenido la ilusión de que seamos del mismo equipo de fútbol. Por fin, por fin ha ayudado el día en que llegue a mi llaga al estadio. Vamos, hijo, vamos. El que nos ha estado, el que nos ha estado. Sobre todo, nuestro futuro ha sido muy importante para ellos. Por lo menos sé que será un buen profesional. Lo que pasa es que nuestros padres siempre quieren lo mejor para nosotros. Y lo mejor para nosotros es hacer la voluntad de Dios. Con esto, ellos también serán felices. Así que, no tengas miedo. Si te gustó el video, comparte y dale like. Disculpa, ¿y qué padre está confesando? ¿Qué pasó? Que nosotros, al momento del primer video, cuando había sido brutalmente compartido, la gente nos pedía cuándo sale. Si se dan cuenta, acabamos siempre con una postdata, que quiere decir con el video que va a seguir. Y la gente nos preguntaba, ¿cuándo va a salir el segundo video? ¿Cuándo va a salir el segundo video? Entonces dijimos, para calmar la sed de que la gente no nos atormente, porque hay que grabar, hay que pensar, hay que hacer muchas cosas. Entonces dijimos, ok, lancemos un post. ¿Qué quieres, qué temas quieres que nosotros toquemos? ¿Se acuerdan que le dije lo importante que era cuando la gente llegaba a comentar? La gente comentó, la gente comentó y nos pareció importante este tema, cómo no tener miedo a la confesión. Nuestro tercer video habrá sido el de la confesión. Ya de ahí lo pueden buscar, porque si no me voy a pasar toda la tarde enseñándole videos. Lo pueden encontrar. Pero, ¿qué pasó? La gente se comenzó a sentir identificada. La gente se comenzó a sentir escuchada. Están haciendo el video de lo que yo le estoy pidiendo que lo haga. Estoy generando una interacción más personal con ellos. Es algo que nos permite la red social. Y por eso los fans son lo que nos va a mantener con vida. Los fans son aquellas personas a las que nosotros tenemos que mantener contentos, interesados. Y aquí va un dato quizá que no sé si todos lo sepan. Pero, por ejemplo, voy a agarrar de camote a Wesley de nuevo. Si Wesley tiene su fanpage de producción y comienza a subir videos lindos de matrimonios y de bautizos y qué sé yo. Pero hay un momento en donde Wesley de repente comenzó a subir eventos deportivos. Y a mí no me interesa el deporte. Y entonces yo ya no comienzo a ver sus videos. Yo ya no los veo. Cuando me aparecen en mis noticias ya no me detengo. Sigo. Ni like le doy. ¿Qué va a pasar? Facebook automáticamente va a hacer que el contenido de la página de Wesley, en mis noticias, ya no las ponga arriba. Si no las ponga más abajo. Y las ponga más abajo. Y más abajo y más abajo hasta que desaparezcan de mis noticias. ¿Qué habrá pasado? Que Wesley me habrá perdido a mí como fan. Y ya no me podrá recuperar. Y ya no hay vuelta atrás. Salvo de que un amigo mío comparte un contenido de él, que yo me vuelvo a interesar, pero es algo muy complicado. Entonces, ¿qué va a pasar? De repente en nuestra fanpage tenemos miles de fans ya muertos. Entonces, hay momentos en donde dicen, ¿por qué mi página ya no se mueve? Porque ya estás haciendo contenido que a la gente ya no le está empezando a importar. Tienes que renovarte. Los fans es un punto muy, 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 muy importante. Entonces, ¿qué fue lo que comenzó a pasar? La página se comenzó a mover. Los fans se comenzaron a identificar. Los likes comenzaron a creer. Ya teníamos cerca de 5 mil likes en dos semanas. ¿Y qué pasó? Nos buscaron. Exactamente, bueno. Los que están generando muchos comentarios son unos seminaristas. Porque ahora la iglesia ha cambiado una estrategia de comunicación, que son youtubers. O sea, el lenguaje con la gente para acercarlos a la iglesia para los jóvenes es mediante youtube. Los seminaristas youtubers. Se ponen en onda. Veamos. Estamos aquí para lanzar nuestra nueva página. No tengas miedo. Desde pequeños siempre nos han tratado a meter miedo. Jan, come toda tu comida si no va a venir el coco. Hasta ahora seguimos esperando al coco. Este es el mensaje de Dios 2.0. La evangelización digital. Estos jóvenes seminaristas son la revelación de Facebook y las redes sociales. Con sus videos llenos de humor, pero también de un sólido mensaje. En la oración, Dios nunca te va a dejar en vista. Haz oración. No tengas miedo. Ellos son Jan, Paul, Harold y Beto, los seminaristas del Seminario Santo Toribio de Mogrovejo, que al mismo estilo del Papa Francisco, se acercan a las personas con bastante naturalidad, rompiendo esa imagen ceremoniosa y protocolar de la iglesia. Pensamos que ser santos es hacer cosas súper extraordinarias. Es tarde para la misa. Tengo que llegar temprano. Ah, ya sé. Porque la idea es más que todo promocionar esta página para que algunos muchachos que sientan la vocación vengan a responder al llamado del Señor y para llevar también la palabra de Dios como una evangelización. No tengas miedo parte también del evangelio, ¿no? Cuando Jesús les dice a sus discípulos, no tengan miedo, aquí estoy yo. Eso queremos transmitir, no tengan miedo, sobre todo al llamado de Jesús. En menos de dos meses ya cuentan con más de 24 mil likes y sus videos han sido reproducidos hasta 200 mil veces. Luis Alberto es el seminarista detrás de la cámara, el autor intelectual de cada video. Mientras que Jan y Paul se convirtieron en los perfectos protagonistas por la personalidad extrovertida que los caracteriza. El padre Jorge, que es el padre rector, él ya conoce a sus seminaristas, a sus hijos. Entonces, él ya sabe más o menos el carácter de cada uno y que se puede desenvolver bien, porque el Señor nos da dones a todos diferentes. En este caso, él dio bien que Jan y yo estemos participando de estos videos. Nosotros somos como que más desenvuelto. Harold, con 21 años, es el más joven del grupo y cuyo peculiar talento lo llevó a ser parte de los videos de No tengas miedo. Si te gustó el video, comparte y dale like. En pocas semanas, se han convertido en un fenómeno celestial de las redes sociales. Y aunque la vocación a creciales fue esquiva en un principio, hoy saben que todo esto forma parte del plan que Dios tiene para ellos. Que de pronto venga alguien, se acerca al seminario y diga, no, yo recuerdo que de pronto vi y ese fue una señal de que debía de estar aquí. La verdad que si al menos viniese una persona diciéndonos eso, ya justificaría todo lo que hemos hecho. Jóvenes seminaristas que representan una nueva generación de sacerdotes, que con frescura, buen humor y respeto, han logrado viralizar la palabra de Dios, llegando a miles de personas. Tú que estás buscando redescubrir tu fe, encontrarte con Dios y sentirte muy contento, sobre todo tú que estás pensando un poco qué es lo que Dios te pide para tu vida, por eso, no tengas miedo. Nuestros papás, desde antes que nacieramos, siempre han querido lo mejor para nosotros. Además, han tenido la ilusión de que seamos del mismo equipo de fútbol. ¡Por fin! ¡Por fin ha ayudado alguien que llegue a Millán al estadio! ¡Vamos, hijo, vamos! No tengas miedo, si esa voz divina toca tu puerta, tu corazón. Hay gente que dirá, ¿qué están haciendo esos sacerdotes? ¿O camino a ser sacerdotes? ¿Son payasadas? ¿Qué hacen? ¿Cómo van a ser en internet? No, 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 quizá para usted, que es un poquito mayor, adulto, más conservador, dirá. Eso es una tontería, pero este es el lenguaje que han encontrado estos seminaristas para acercarse a los muchachitos, a los adolescentes, a aquellos que tienen miedo, que tienen problemas y no saben a quién contárselos. Por eso es que el mensaje es, no tengas miedo, con un mensaje directo y de ahí pues lo ayudan a acercarse a Dios. Pero lo que pasó es que la prensa nos comenzó a buscar, el 9, el 2, prensa extranjera, nos comenzó a buscar, se comenzó a interesar por nuestro producto. Y de un día a otro nos levantamos y el padre Jorge me llama por teléfono y me dice, Andrés, ¿qué ha pasado en la página? Hemos pasado los 30 mil likes. Y entonces, en ese momento dije, wow, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos logrado? ¿Qué hemos creado? Con creatividad, con cero soles, una cámara, con ellos, con su talento y con ideas. Eso es lo que comenzó a importar, lo que comenzó a interesar. Entonces, ¿qué era lo siguiente que hay que hacer? Hay que mantener a este público. Entonces, se generan posts como estos, con una línea gráfica establecida, con tu logo gigante para que te recuerden, con hashtags creados especialmente para ellos, posts de fidelización, de reforzar los temas que veníamos dando, inclusive posts de agradecimientos. Jan se terminó ordenando y no saben el loquerío que era la catedral el día que se ordenó Jan. Fue un loquerío, era un rockstar ordenándose. Y la demás se ordenó con otros tres, con otros cuatro, pero la gente tenía carteles que decían, no tengas miedo, Jan, gracias. Era increíble lo que se empezaba a lograr. Entonces, bueno, y ahora nos hemos comenzado a actualizar y pues siempre es bueno actualizar la línea gráfica, siempre con presencia de logo, siempre con texto. Aquí hay un datito más, que no sé si de repente todos lo saben, pero nuestras publicaciones, cuando hablo de posts, de publicaciones fotográficas, Facebook nos pide tener un 20% de texto. Si nuestra publicación pasa del 20% de texto, Facebook no lo va a priorizar tanto como una publicación que sí tiene el menos del 20%. Mientras menos texto tenga tu publicación, mejor. ¿Y dónde pongo el texto, Andrés? En tu comentario, en tu post. Cuando publicas, tienes que poner una descripción de la, ahí pon, o enlaza algún link si es que quieres compartir algo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Inclusive, miren hasta quién se sumó. Soy Ricardo Vareca, no tengas miedo de seguir a Cristo. Hasta Ricardo Vareca se comenzó a enterar de nuestra página y cuando fue a la Catedral aprovechó de mandar un saludo para todos los fans. Entonces, lo que habíamos creado era un loquerío. Actualmente, la página, por X motivos, ya no hemos podido seguir generando estos contenidos, pero sí vamos a volver a hacerlos. Quizá ya tenemos muchos fans muertos, pero, sin embargo, nos sirve como una página que era el objetivo para que lo se creó. Una página de información para actividades, retiros, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con las redes sociales? Que a nosotros como profesionales, como comunicadores, nos están exigiendo nuevas cosas. Hay nuevas exigencias que nos da. Y gránense bien esta imagen. Hay un celular, hay una Mac, hay una computadora y hay una tablet. Hay que generar contenido para absolutamente todo. Andrés, ¿y qué es lo que tengo que tener en cuenta? Y ya voy terminando. ¿Qué hay que tener en cuenta para nuestro contenido? Mientras que armaba, pensé en estas cuatro cosas. En primer lugar, no se adelanten, no se disponen solitos la presentación. En el primer lugar, dice, hay que ser creativos, hay que romper esquemas, hay que generar contenido que la gente no haya visto. Andrés, pero los formatos ya están creados, ya hay informativos. Sí, pero hay que ser nuevos, hay que romper, hay que darle a la gente algo que nunca hayan visto, algo que les llame la atención. Hay que volver, como dice la imagen, lo imposible, hay que volver lo posible. En segundo, y muy importante, hay que seguir una pauta según tus fans. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú tienes tu fanpage y tú vas a la sección de estadísticas, no sé si habrán entrado, pero ahí te dicen cuáles son las horas picos en las que tus fans están conectados, en las que tus fans te ven. Entonces, tus publicaciones tienen que ser hechas, preparadas para esas horas. Inclusive para esos días. No es lo mismo si yo a uno de estos chibolos les publicaba un video a las 11 de la mañana, cuando estaban en el colegio, estaban en la universidad, a que se los ponga a las 3 de la tarde o quizá a las 6 o 7 de la noche, cuando ya terminaron de hacer sus tareas y estaban prendidos al celular. Mi publicación iba a tener un alcance mucho mayor. Es muy importante esto, cuándo y cómo y por qué estamos publicando las cosas. En tercer lugar, identificación, que lo hagan suyo. Ahí les puse un meme, que el chico dice, no sé si me siento identificado o si me está pasando a mí. Entonces, eso es lo que tenemos que lograr. Cuando nuestra publicación, la gente, el fan, lo ha hecho suyo, no sé si les debe haber pasado, ustedes ven alguna publicación, sea de quien sea, de donde venga, y dicen, oye, esto me ha pasado, o estoy de acuerdo con esto, voy a ponerle compartir. Y es como si sientes que tú mismo has hecho el contenido, y en realidad tú no lo has hecho, lo has compartido en otra página, pero es tan importante y tan representativo para ti que lo pones en tu muro. Entonces, eso es lo que se tiene que lograr con nuestra publicación. Y en el último aspecto, los aspectos técnicos recomendados. ¿Qué son los aspectos técnicos recomendados? Y eso es lo que le hablaba justamente a Wesley la vez pasada, y al profesor Gerardo también. Facebook e Instagram, y aquí vamos a hablar más de Instagram, nos piden ciertos formatos. Nosotros siempre grabamos en formato en Full HD, en 1920 por 1080. ¿No? Grabamos así. Formato horizontal. Las cámaras las tienes para poder programarlas así. Si quieres bajarle calidad, en fin. Siempre grabamos así. Pero ahora, Instagram nos pide esto. Y los editores sabrán más que yo. Instagram, en el primer lugar, nos pide imágenes de 1080 por 1080, estrictamente cuadradas. ¿Han visto Playground? Sus videos son cuadrados. ¿No? El comercio. También sacan videos informativos sobre impresiones gigantes delante de la foto, delante del video, indicándome de qué trató la noticia. 15, 30 segundos de información pura, básica y cuadrada. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué cuadrada? Porque nuestro celular es así. Entonces, si yo tengo el cuadrado, yo ya no voy a hacer que el fan entre a ver el video y voltee mi celular. Se lo simplifico. Se lo pongo cuadrado y abarco todo el espacio para que él en las noticias me vea. Y más aún, nos han dado un formato vertical que ahora, por ejemplo, ahora yo estoy trabajando en una clínica en una clínica de cirugías y estoy generando contenido visual para ellos. Y el doctor me pide hacerle un formato vertical como es el de la esquina. 1080 por 1350. Es un poco más largo y abarca un poco más la pantalla que el cuadrado, que el 1080 por 1080. Abarca un poco más. ¿Por qué? Porque justamente, por lo que les digo, para simplificarle la vida al fan que se encuentra con mi publicidad. Y porque, sobre todo, Facebook lo recomienda. Facebook mismo te da la recomendación de las medidas. Y te da la recomendación de la durabilidad. ¿Cuánto creen que recomienda Facebook que dure tu video? ¿Un minuto? Te fuiste. 15 segundos. Lo que te recomienda Facebook e Instagram es que dure 15 segundos. Y aquí hay algo que a mí me pasó porque cuando yo comencé a grabar videos para esta clínica, yo hacía, grababa para un minuto porque yo también hacía videos de un minuto. No tengas miedo, dura un minuto y medio, más o menos. Entonces, yo dije, te voy a hacer videos de alguna operación de un minuto. Entonces, yo grabo para eso. Pero me dice, no, lo quiero vertical. Eso quiere decir que mi encuadre ya no era así, sino era así. ¿No? Entonces, todo esto acá ya no me servía. Quizá me sirva para cuando él lo quiera poner en el monitor de la sala de espera y lo ponga en su televisión, en su televisor. Ahí le va a servir, pero para sus redes sociales no le va a servir porque él no quiere eso, porque ya no se usa eso. Entonces, 15 segundos. ¿Cómo sintetizo todo eso? Todo el minuto. Entonces, antes de hacer el video ya tengo que estar pensando que son solamente 15 segundos y que voy a tener aproximadamente cuatro o cinco clips bien grabados, bien hechos y con texto fugaz los primeros dos, tres segundos. Pero eso no queda ahí. Hay algo más que me ha llamado la atención y con esto ya acabé porque ya es la última lámina. Bienvenidos a la era del video vertical. La vez pasada, y con esto es una anécdota, mi novia me llevó al concierto de Marc Anthony con Maluma. Me llevó obligado. Fui. Y de repente Maluma y Marc Anthony hay un momento en donde dicen por favor saquen sus celulares graben que esta canción va a ser histórica y prendan su flash. Y entonces mi novia agarra y me dice dame tu celular porque el mío graba mejor que el de ella y mi novia agarra y me hace ¿cómo grabo? ¿así o así? Le digo no sé, como tú quieras. Y en ese momento yo volteo a ver a mi alrededor y la gran mayoría de gente estaba grabando así. Así. ¿Por qué pasa esto? Porque la gente ya no quiere grabar sus videos así para después editarlos. No. La gente quiere grabar así para poder subirlo sus historias y para que duren 24 horas y que luego sean exterminadas en el mundo digital. Ahora se está grabando absolutamente todo en formato vertical. ¿Y cuánto mide el formato vertical? No es 1920 por 1080. es 1080 por 1920. Es el Full HD pero volteado. Es lo mismo. Y entonces yo le decía a Wesley entonces le comentaba esto y Wesley me decía ¿qué? Entonces voy a tener que agarrar mi trípode y poner mi cámara así. Y yo le digo que no nos extrañe que no nos extrañe que de acá a unos meses o quizá al siguiente año empiecen a salir cámaras profesionales que nos permitan grabar en formato vertical. A pesar que nosotros como audiovisuales nos hemos resistido a que se grabe en formato vertical porque hay muchos documentos hay muchos videos en donde se dice no se graba así se graba así no se hace tres años creo ¿no? Había un video muy 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 famoso que te decía no se graba así se graba así y tres años después todo el mundo graba así. Hoy las marcas hacen videos para Instagram para invadir Instagram las historias de Instagram las historias de Facebook que duran 15 segundos y en formato vertical. eso nos exige a nosotros como profesionales no nada más tener nuestro encuadre así sino cerrarlo entonces y grabar con un montón de luz y con muy buena cámara porque lo más probable es que cuando vayamos a edición escalemos nuestra foto escalemos nuestro video para nada más abarcar el 1080 de ancho que tenemos. Y para acabar sé que aquí hay muchos docentes que que hacen contenidos visuales con los alumnos que cortos o documentales o productos audiovisuales y también les mandan a hacer un trailer o les mandan a hacer un making of yo desde mi humilde posición les recomendaría y quizá lo podamos implementar que les exijan también grabar un video publicitario de 15 segundos para sus historias porque los va a romper a los chicos porque el nivel y a nosotros también nos va a exigir y es algo bacán porque nos está exigiendo cosas las redes nos están exigiendo mucho que graben sus videos que los compartan en sus celulares con sus amigos en su historia oye estoy orgulloso de haber hecho mi corto mira aquí está ¿no? entonces eso es lo que ahora los jóvenes y aquí a unos meses vamos a ser obligados ahora sí no les quito más tiempo Daniel perdón que me haya extendido buenas tardes mi nombre es Daniel la verdad que es un honor para mí compartir este momento con ustedes y vamos a ir un paso atrás al caso exitoso que nos ha mostrado Andrés este ejemplo práctico de éxito en un campo tan duro o rígido como puede ser la iglesia fue roto disruptivo por una idea creativa de en este caso dos personas un sacerdote y Andrés que tenían el chip audiovisual y a través de ese chip audiovisual se rompió todos los parámetros antes vistos en la iglesia en Lima por lo menos y en el Perú en los videos Andrés es modesto pero los videos llegaban a medio millón de personas y claro él solamente ha mencionado los likes que tuvo pero cada video llegaba a medio millón de personas eso es inimaginable en la historia de lo que la iglesia en algún momento pensó llegar en redes sociales entonces ese caso exitoso que lo ha explicado muy bien Andrés en la práctica requiere un ejercicio previo de reflexión que nos toca a nosotros hoy como docentes y es que ustedes me pueden preguntar yo no estoy para este mundo digital y yo les digo tienen razón porque yo también era parte de ese pensamiento hasta hace cuatro años este dispositivo para los que me conocen de antes es mi segundo smartphone hace cuatro años yo no pensaba en que las redes sociales o el social media o la red 2.0 o siquiera el internet tenía algún futuro en las comunicaciones era un desfasado hasta que una persona me dijo que lleve un taller que no hacía falta a mí me gusta mucho estar enterado de las cosas llevé ese taller y me cambió la vida a nivel de redes sociales y ahora soy un propulsor de estas herramientas para un comunicador 360 y en el caso de ustedes audiovisuales les voy a presentar las posibilidades que tenemos para aprovechar el chip de audiovisuales que ustedes tienen en beneficio de los contenidos que ustedes quieren lograr la reflexión previa es es la siguiente estamos sumergidos en el ecosistema digital está aquí estamos viviendo estamos en él y ese ecosistema digital es como una gran ola es un tsunami ustedes imagínense esa escena están en cualquier playa y hay un tsunami si no estás preparado para surfear esa ola la ola te revuelca nosotros audiovisuales en general docentes y compartir este conocimiento con nuestros estudiantes tenemos que enseñar a surfear a nuestros estudiantes y nosotros comprometernos a intentar entender esta ola que no es más que otro tema que el ecosistema digital que es entender estos términos estos términos sus estudiantes nuestros estudiantes ya los conocen al revés y al derecho ahora nosotros tenemos que estar pendientes de que estos contenidos tengan un sustento y tengan una práctica porque ellos lo practican pero de repente no tienen reforzado el conocimiento entonces que todos estamos en una aldea global que hay un branding que hay un posicionamiento de marca que hay un soporte que es el social media que hay un poder ciudadano que ahora a través de los dispositivos celulares podemos ser receptores activos permanentemente cuando algo no nos parece correcto que permanentemente estamos con la inmediatez entonces por ejemplo a nivel práctico en el caso audiovisual los alumnos necesitan inmediatez en los contenidos que ellos van a compartir lo que nos hace a nosotros un ejercicio previo para que todos los contenidos que ustedes vayan en los trabajos vayan ustedes dejándole a los alumnos tenga esta inmediatez y ese feedback prácticamente inmediato una economía del regalo la gente ya no ya no pide ya no exige algún alguna una recompensa por algo que tú vas a dar simplemente lo das porque es gratis y tú quieres un consejo gratis ustedes generalmente pedimos un taxi y de acuerdo a la valoración que tiene el taxista nosotros decimos es confiable pero en quien confiamos en anónimos que han dicho muchas veces que aquella persona tiene cinco estrellas por eso es una persona confiable estamos confiando en el anónimo estamos confiando en esa economía del regalo de otras personas que dicen que este taxista es confiable tenemos wikis es colaborativo ya no es más el dejar una lectura que lean sobre audiovisual y que el alumno entienda entiende retenga no el alumno quiere crear contenido contigo ese es el reto que nosotros tenemos y finalmente la experiencia del consumidor Andrés nos decía yo tengo que publicar mi post audiovisual a las tres de la tarde y a las siete de la noche porque él le hizo el ejercicio previo de la experiencia del consumidor su consumidor se levanta a las siete de la mañana va al colegio regresa a casa a las tres de la tarde come ahí es mi experiencia del consumidor me dice que ahí le tengo que colocar el video después tiene que hacer otros temas va a estudiar va a hacer deporte y a las siete de la noche regresa no tiene nada que hacer ve su celular experiencia del consumidor lo conocí a las siete también es un buen momento para publicar mi video entonces este ejercicio tiene una experiencia teórica que está aquí la aldea global de McLuhan que todos lo conocemos y que nos trae una paradoja que tenemos que entender como docentes esta es la paradoja del siglo XXI paralelamente y casi en simultáneo hay más comunicación todos estamos podemos convenir en eso y hay menos comunicación al mismo tiempo porque hay una mayor interconexión todos estamos permanentemente comunicados pero hay un aislamiento pensemos en nuestros alumnos paran aislados no conversan entre ellos conversan a través de sus dispositivos electrónicos hay una mayor inmediatez todo lo que queremos para en este en este preciso momento pero esa inmediatez es el contenido superfluo las redes nos están exigiendo evidentemente un contenido de 15 segundos y ahora les voy a mostrar los ejemplos prácticos de nuestra fanpage de la facultad pero ¿qué puedes compartir tú en 15 segundos? ahí está digamos la reflexión previa que nosotros podemos ejercitar aquí hay una interactividad todos estamos permanentemente conectados con quien nosotros querramos a nivel mundial pero esa interactividad supone de repente una pérdida en la relación existencial humana y evidentemente tenemos mucho más tiempo pero a la vez ese tiempo lo tenemos reducido porque permanentemente estamos interconectados aislados entonces ¿es una visión fatalista del asunto? no es una visión una aproximación a la realidad de las redes sociales y estas redes sociales está planteada para un nuevo consumidor que nosotros tenemos que comprender a este nuevo consumidor a este nuevo cliente supongamos a nuestros alumnos que es un consumidor que ya no es más como tal es un consumidor que produce contenidos al mismo tiempo que los consume entonces técnicamente se le llama prosumidor entonces ese prosumidor es el alumno que nosotros nos estamos enfrentando con contenidos audiovisuales y en la facultad no solamente el alumno están también los egresados los padres de familia que apuestan por esta facultad y las autoridades que pueden estar alrededor de la zona todos estos stakeholders digamos tienen esta característica más aún si hablamos de la generación Z que son nuestros alumnos entonces imagínense una persona del siglo anterior nosotros versus a las personas del siglo XXI con estas características entonces hay parte de la reflexión ¿cómo tratar al nuevo consumidor a nuestros alumnos con contenido audiovisual? en conclusión es una sola frase los contenidos que nosotros tenemos que producir sobre todo en redes sociales tienen que ser un contenido que inspire ¿y cómo inspirará este contenido? haciéndose la reflexión siguiente que es buscar un propósito qué problema estamos resolviendo en esos 15 segundos qué problema qué solución estamos dando en esos 15 segundos para que esa parte que ven los jóvenes a través de las redes sociales esté intentando que sea un mundo mejor para ello tienes que saber a quién le hablas y cómo le vas a hablar si empezamos a decir los mismos contenidos que pensábamos hace tres años estamos desfasados tenemos que hablarles al consumidor actual a tu consumidor a tu alumno que es distinto seguramente al alumno del ciclo anterior por lo tanto nos exige una reflexión mucho más profunda y una exigencia mayor para estar permanentemente cambiando los trabajos porque de un año a otro estoy seguro que nuestros alumnos han cambiado por lo tanto la exigencia y la predisposición a los trabajos que hacían los alumnos antes este grupo seguramente no está predispuesto de la misma manera a nivel audiovisual y en general entonces desde que yo tengo dos años aquí en la facultad y a través de esta conversión que tuve hacia las redes sociales porque yo era un ateo de las redes sociales me convertí y en esta conversión hacia las redes sociales considero que una mayor ganancia una de las mayores ganancias es el tema monetario puedes conseguir los mismos efectos con la publicidad tradicional o con los elementos de comunicación tradicional con muy poco precio con las redes sociales les pongo un ejemplo el 80% del presupuesto de comunicación de la facultad desde que estamos desde que hace dos años desde que estoy con el equipo que trabajo el 80% es para redes sociales el 20% es para los otros medios pero el 80% lo hemos destinado a las redes sociales los resultados los mismos hasta inclusive mayores a través de las redes sociales eso es un costo que se reduce hacia la facultad pero para que vean el poder que pueden tener seguir estas ventajas de estar en el ecosistema digital primero el awareness aware conciencia que la gente tome conciencia de que existes en las redes puedes generar reputación compartes valor generas lealtad audiencia a muy poco precio entonces ¿por qué tenemos que estar en las redes sociales? básicamente por dos cuestiones muy importantes los costos más bajos mucho más bajos y porque compartes valor a través de las redes sociales vamos a compartir valor de repente y que llega de una manera inmediata a nuestros clientes a nuestros prosumidores y hasta allí es una primera parte de la reflexión ahora vamos a lo práctico ¿cuál es la diferencia? ¿qué es lo que tenemos que hacer si apostamos por Facebook? ¿por qué apostar por Facebook? porque es la red mayor actualmente es el mayor posicionamiento de redes sociales que hay en el mundo y que hay en el Perú Instagram está entrando emergentemente ya se está posicionando todas las marcas están migrando a Instagram nosotros también en la facultad pero la exigencia de Facebook nos permite o nos indica continuar teniendo un fanpage ahora ustedes esto es algo muy importante ¿cuál es la diferencia entre un fanpage y un perfil personal? a veces nosotros todavía estamos confundiendo el fanpage con el perfil personal la gran diferencia bueno fanpage es lo que podemos manejarlo para una institución el perfil personal es cuando tú te creas con tu correo electrónico una cuenta en Facebook y eres tú en el mundo digital pero la gran diferencia y a veces el error que cometemos nosotros a nivel de marcas es crear un perfil personal como si fuese un fanpage ¿qué tenemos que hacer? ¿o cuál es la gran diferencia? la gran diferencia son las estadísticas está en el cuadro las estadísticas solo la tienen la fanpage el perfil personal solo tiene no tiene no tiene las estadísticas entonces ¿para qué nos sirve la estadística? para medir todo el trabajo que Andrés nos presentó en su exposición si él no hubiese creado una fanpage de repente hubiese tenido el alcance porque uno a uno se va llevando el contenido de boca a boca a nivel de redes sociales pero a nivel de fanpage lo va a poder medir y lo mide permanentemente en tiempo real entonces nosotros a nivel de facultad ¿qué es lo que queremos llegar? hacer una love mark estamos ¿en qué punto del cuadrante estamos? es lo que siempre nos preguntamos permanentemente y a nivel del contenido audiovisual nos está ayudando permanentemente ustedes el equipo que trabaja en el área de televisión para lograr esto esto si ustedes cada uno me dirá ¿dónde usted situaría a la facultad? ¿es una marca posicionada arriba a la izquierda? ¿es una marca una love mark arriba a la derecha? ¿es simplemente un producto o es una moda abajo a la derecha? estamos en el proceso todavía somos una marca dura como facultad no hemos llegado a hacer los cambios que se requieren para posicionarnos como una love mark estamos en eso pero el contenido audiovisual ahora les voy a mostrar ayuda bastante ¿cómo hacer un contenido? de esta manera apunten si tienen les voy a recomendar una página que es la gurú de las redes sociales a nivel hispanohablante que se llama Vilma Núñez Vilma Núñez está debajo de la si lo pueden ver en el ecrán Vilma Núñez ella fue una de las causantes de mi conversión entonces leí bastante del Vilma Núñez y me convencí de que este era el camino para los próximos años ¿cómo hacer un post? ahí está el ejemplo generalmente hacemos el ejemplo de la derecha creyendo que es un buen post debemos hacer el ejemplo de la izquierda para atraer a fans tienes que ofrecer algo único muy bien estructurado con el logotipo que si ustedes ven el diseño que propone Vilma Núñez es muy parecido a lo que nos proponía Andrés en el ejemplo de no tengas miedo y luego acá hay un esquema que les va a servir el esquema que les voy a presentar ustedes lo pueden adaptar a la metodología audiovisual que ustedes conocen mejor que yo que es este de aquí tenemos tres grandes columnas el propósito el tono y el carácter los tres propician a generar un estilo para comunicar entonces es cuestión de que ustedes conozcan el propósito que es lo que ustedes quieren lograr si quiero lograr engagement quiero lograr educar a las personas quiero divertir entretener quiero vender quiero comunicar que es lo que quiero una vez que lo definan tienes que elegir un tono del comunicar va a ser un tono corporativo informal cercano humorístico demostrativo etcétera y que carácter va a tener va a tener un carácter educativo personal honesto y es cuestión de ir jugando con los tres con las tres columnas ustedes van a tener esto mucha mayor referencia a nivel audiovisual y ahora si viene el ejemplo práctico ¿cómo lo aplicamos? le vamos a dar el ejemplo del fanpage de la facultad este es el fanpage y este es cómo ha ido fluctuando los seguidores desde que asumí en el 2016 en agosto si ustedes ven han crecido en 10 mil cada año es bueno es malo yo les digo es malo pero es lo que hemos estado trabajando era bueno hasta agosto del 2017 porque habíamos subido 10 mil lo que había subido antes la facultad eran 5 mil 4 mil pero los contenidos audiovisuales del 2016 hasta el 2017 se subió dado la estrategia que seguía a través del community manager que es una persona muy activa a través de redes sociales y que tenía disposición al cambio pero ¿por qué le digo que lo de ahora es malo? o por lo menos no es tan malo pero si es malo lo que ocurre es que en enero de este año todo cambió las reglas del juego cambiaron ¿Facebook es gratis o es o es por pago? es gratis entonces como es gratis ellos tienen la sartén por el mango y cambiaron las reglas del juego en enero de este año su algoritmo de Facebook la forma en que ellos cuentan los seguidores los me gusta los likes los compartidos cambiaron entonces ¿cuál fue el cambio? para ustedes audiovisuales es un cambio fabuloso Facebook empezó a dar mucho mayor repercusión a los contenidos audiovisuales versus la foto la foto que yo publicaba hasta diciembre hasta antes del cambio podrían tener 100 likes ahora pongo una foto y tiene 5 likes yo subí un video tenía 100 likes ahora subo el mismo video tiene 200 likes 300 likes y si yo tengo un copy copy es lo que escriben arriba de la foto siempre hay un texto se llama copy si yo escribo en el copy algo sentimental emotivo humorístico va a tener mayor enganche engagement con nuestro público no me creen aquí está el impacto visual estas son las estadísticas de la fanpage y ustedes pueden ver todo lo demás que tiene poco alcance son fotografías el video hecho por el área de televisión por ustedes ¿cuánto tuvo? 30 mil versus mil de un contenido regular que se publica en la fanpage de la facultad y ahora vamos a explorar en las estadísticas de este video intentando convencerlos de que el audiovisual hoy es la puesta de las redes sociales ahí tenemos los datos ahí está allí tenemos los datos 35 mil personas de alcance ¿sí? reproducciones de video y las personas que tuvieron reacciones mil personas minutos reproducidos 7 mil minutos reproducidos de un video de un minuto aquí viene la cuestión de esos 7 mil minutos ¿cuántos minutos se reproducieron en los primeros tres segundos? la mayor cantidad de publicaciones ¿esto qué quiere decir? que nosotros y el reto de audiovisuales por lo menos para la facultad es que haga un contenido de tres segundos que diga todo el mensaje porque en tres segundos es lo que te aparece en tu feed en tu feed de Facebook tú estás viendo en el Facebook y esos tres segundos que tú paraste a ver la facultad ya te enganchamos ahí te tenemos que vender la moto como se dice en esos tres segundos porque es la mayor cantidad de personas que te va a ver ¿cuántos vieron 10 segundos? 7 mil pero ¿cuánto es el tiempo promedio de duración? Andrés estaba en lo cierto en lo que la teoría nos dice 16 segundos entonces a eso es lo que nosotros debemos apostar con Doris cada vez que nos ponemos a pensar en los videos próximos para la facultad nos siempre decimos ¿está bien un minuto? ¿está bien un minuto y medio? la teoría nos dice que no pero también ¿cómo contamos una historia de más de 15 segundos y que esté completa y que tenga los objetivos que nosotros nos habíamos propuesto? ahí está el reto que nosotros estamos asistiendo y le digo más ahí está el video dura 1.20 promedio 16 segundos porcentaje del video reproducido ustedes han trabajado una semana han grabado un mes para que solamente vean el video 19% o sea el trabajo de ustedes ha sido visto no el 100% el 19% y aquí en este cuadro lo van a ver mucho más claro ¿cómo va bajando la reproducción del video en la medida que los minutos van corriendo? exactamente muy pocos llegan al final o le tendremos que vender la idea en los primeros 15 segundos para que continúen el video hacia el final del mismo vamos con otro ejemplo audiovisual este es otro video que hicimos del área de televisión uno de los videos más vistos en nuestra facultad lo mismo ¿cuántas personas alcanzadas? 33 mil espectadores únicos 10 mil interacción con la publicación compartidas me gustas likes más de mil aquí está bien interesante nuestro público lo pueden ver ahí es público femenino mujeres de 18 a 24 años y en Lima aquí tienen otro ejemplo aquí hago el corte esto es bien interesante este video y el video anterior son videos hechos después del cambio de algoritmo de Facebook del cambio de reglas ¿cuánto tenía? 33 mil más o menos 30 mil un video con las mismas características del año pasado ¿cuántos de alcance tiene? 75 mil el doble entonces los cambios el cambio de reglas de Facebook nos exige un mayor compromiso con el audiovisual aquí está el rendimiento el rendimiento no ha cambiado lo han visto 23 segundos promedio el video ahí ahí todavía no habíamos aplicado algunos conceptos audiovisuales para las redes sociales era de 3 3 minutos y ahí está el video con la curva nuevamente descendente en la medida que pasan los segundos del mismo esta es una tendencia ya que marca el contenido y la estrategia que nosotros tenemos que presenciar cuando hagamos un video audiovisual para redes sociales que es distinto para los formatos tradicionales entonces aquí yo tengo una propuesta si ustedes tienen diversas redes sociales como de hecho aquí en la facultad lo manejamos el video de Facebook no puede ser el mismo que yo coloque en el Instagram ni el mismo que yo suba al YouTube la clave está es que sea un contenido exclusivo y complementario es como un un rompecabezas ahí me gusta armar rompecabezas entonces tenemos que armar un contenido que sea como un rompecabezas que esté perfectamente colocado de manera que se arme todo un conjunto algo que ustedes lo manejan mejor que se llama transmedia una cosa es exactamente lo mismo aplicado hacia las redes sociales entonces ¿cuál es la conclusión del contenido audiovisual la propuesta que yo les manejo de acuerdo a la reflexión que acabamos de tener es que tenemos que aspirar a un contenido que genere emociones y que inspire muchas gracias gracias Daniel gracias Andrés por la brillante exposición en realidad nos han dado algunos conocimientos que nos van a hacer de repente pensar y ponerlo en práctica ahora con nuestros estudiantes la idea nació casualmente para eso para ponernos a la par de lo que manejan nuestros alumnos que es ya más inciden en las redes sociales y que mejor que nosotros que tenemos esa experiencia ese conocimiento del audiovisual para plasmarlo en las redes entonces un agradecimiento a los docentes que han participado ahora y un aplauso para ustedes por favor gracias